Es un curva Luis, cansado del juego, buscas tu amanecer Juega de peón al lado en un cielo tenue quiere crecer Y al amanecer, y al amanecer Saban las sombras con arabescos que al fumirse se parecen al infierno Todo el aire, todo el hambre, se parecen al infierno Ya va amanecer, y el curva se agarra fuerte Ya no hay que hacer, sabe que vendrán Al lado en un cielo tenue quiere crecer Y al amanecer, y al amanecer Agua de las sombras Con arabescos que al fumirse se parecen al infierno Y al amanecer, y al amanecer Todo el aire, todo el hambre, se parecen al infierno Cabalgasombras Todo el aire, todo el hambre, se parecen al infierno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!